dio la impresión que pierde el primer asalto cuando lo tiran a la lona lo dominan, no tanto pero lo dominan, el segundo pasa lo mismo, pero creo que decepción en el sentido de que va avanzando la pelea y Chito no ataca, Chito no arriesga, Chito no se tira y da la impresión que Chito se congeló contra Corey Sanger y perdió perdió de calle Chito Vera creo que por ahí empieza cualquier análisis que yo quiera o pueda hacer Jorge Ebro Mira la palabra decepción la frase es qué oportunidad perdida qué oportunidad perdida yo creo que si Chito hubiese ganado esta pelea cualquier cosa era posible cualquier cosa, sabemos que por ahí hay esta es una división bastante pantanosa una división que ahora viene la pelea en mayo de Cejudo contra Sterling, que Omali ha dicho así, yo no voy a pelear hasta que no hay un ganador de esa pelea y cuando el que gane yo voy a pelear contra ese hombre sabemos que Valisvili está ahí de número uno de número uno de los retradores pero que no va a pelear contra Sterling todo esto está muy complicado pero si Chito hubiera ganado Chito le hubiera dado un argumento a Dana White a su gente de que oye quién sabe lo que podamos hacer con Chito a lo mejor lo ponemos contra Omali y obligan a Omali lo obligan la UFC te obliga el sábado en la noche una vez más a quien le dijo a Dana White oye porque ver a Mujama porque si más vida le gana y Dana White fue categórico y dijo no no y no el próximo que va a enfrentar León es Paul B. Covington y León puede decir lo que le dé la gana él va a enfrentarlo y quién sabe en este caso un triunfo fulminante de Chito Vera hubiera también hecho pensar a Dana White qué es lo que viene para Chito Vera pero ya eso es una historia que no va a ninguna parte yo creo que Chito ha retrocedido y le va a costar yo decía igual de un video que esto no es como la pelea contra José Aldo porque la pelea contra José Aldo fue en otro momento fue con otro Chito se entendía que Aldo era una leyenda y se entendía que bueno todavía es joven Chito tiene tiempo para hacer cosas lo hizo después de José Aldo Chito tuvo una racha muy buena de cuatro victorias parecía que era imparable Chito Vera ahora Chito Vera en este momento cómo está esta división le va a costar mínimo dos o tres peleas para volver a ser considerado y un poco de suerte dos o tres peleas y un poco de suerte también que se necesita para ir subiendo la vida la vida es muy complicada sabemos que Cejudo Cejudo tiene esta idea de que si gana va a pelear por el título de arriba se lo pueden conceder sabemos que Sterling tiene un gran trabajo para hacer el peso en esta división y lo más probable es que se vaya a 145 el diablo como dicen por ahí en nuestra tierra el diablo son las cosas y las cosas cambian nada pero hoy hablando de hoy hablando de esta realidad la realidad no pinta nada bien para Chito Vera Chito Vera va a ser sacado el número tres que tiene en el ranking probablemente ese puesto lo va a tomar Corey Sanjagen y muy probablemente no es seguro Corey Sanjagen enfrente a Mera Balisbili por ese puesto número uno de retador ¿por qué? porque todos sabemos que Balisbili no va a enfrentar a Jamen Sterling supuestamente se quiere mucho entrenar junto esto es un problema para UPC que tiene molesto a Adena White pero tú te imaginas que Cejudo hubiera ganado se hubiera convertido en retador número uno para enfrentar a Balisbili mínimo a Balisbili yo estoy viendo aquí el ranking antes no lo han cambiado él está de tres Piotr Jan cuatro Sanjagen el cinco evidentemente Sanjagen lo va a superar Corey va a subir la clave va a ser si ellos mantienen a Chito por encima de Piotr Jan creo que esa puede ser la clave porque yo no creo que Rofón a que Chito le ganó Dominic Cruz que son seis y siete le pasen ahora a Chito Vera me parece que no tiene sentido que cualquier cosa puede pasar el problema de Chito ahora es el siguiente yo creo que Chito y lo decía yo también en un video Chito tiene dos grandes problemas el primer problema que tiene Chito es que la defensa del takedown quedó expuesta muy muy expuesta por alguien que no es especialista en el piso esto es lo importante fue expuesta por alguien que no es especialista en el piso si Cody Sanhagen implanta una marca de takedown de tres tres takedown y de mucho ground and pound con Chito Vera que no puede hacer Vera Barisbili que es un monstruo en eso que no puede hacer Sterling que es un cinturón negro de Yuditsu probado que tiró a Peter Jan y tú y yo lo vimos ahí que no puede hacer Sejudo que es un probablemente Sejudo sea el mejor luchador que hay ahora mismo en la compañía o sea yo no veo como Chito con las herramientas actuales pueda sobrepasar a esa élite pero dicho esto hay otro elemento que es preocupante en Chito que tiene que cambiar ya cambiar y es la pasividad en los inicios del combate tú ves la pelea contra Frankie Edgar la estaba perdiendo hasta que vino la patada pero la estaba perdiendo y tú ves la pelea contra Dominic Cruz la estaba perdiendo hasta que vino el knockout yo siento que aquí con cinco rounds primero él regala y es la palabra él regala dos asaltos lo regala por completo y cuando quiere comenzar es demasiado como dicen por ahí demasiado poco demasiado tarde demasiado tarde demasiado tarde pero también demasiado poco no es que él dijo no es que en el tercer round él dijo bueno ya ha perdido round voy a empezar no tampoco es que él hiciera una erupción de de potencia una erupción de de estrategia una erupción de de fuego de coraje no nada de eso él sube un poquito la intensidad pero no la sube al nivel para igualar lo que estaba haciendo Corey Sanjain Sanjain por supuesto en el quinto round sabe que tiene el combate ganado o pensaba él porque te digo una cosa ese juez que dio la división una falta de respeto 48-47 una falta de respeto eso darle tres asaltos a Chito ni de cerca a Chito no se le puede dar ni uno ni uno es que el uno es ya con pinza imagínate dos o tres creo que si es una falta otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que la evolución de Chito paró la evolución de Chito se detuvo mientras que Corey Sanjain hizo cosas diferentes al final es con que yo puedo sorprender a mi rival es como por ejemplo Francis Engano sacando elementos de grappling y de lucha que no esperaba Silvia es lo mismo yo no creo que Chito haya pensado ni remotamente que Corey Sanjain iba a utilizar este elemento de combate en el piso tan acertadamente y tan profusamente como él utilizó de principio a final porque no solamente se trata Eduardo de los tres teidados se trata de los otros intentos que si no funcionaron pero mantuvieron a Chito como se dice en inglés y a la defensiva y a la defensiva sin poder atacar a la defensiva sin poder tirar Chito creo que a mí lo que sí me llamó mucho la atención fue la falta de sentido de urgencia Jorge Ebro la falta de sentido de urgencia que en un momento determinado estás perdiendo la pelea y no vienes a liquidarla y no me hables de los últimos 10 segundos que tiró combinaciones no 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 estoy hablando ya a partir de tercer asalto pierde los dos primero hay que forzar la pelea hay que ir hacia adelante y el tema de que estaba Gessing también probablemente afecta cuando fue que no ir más hacia adelante pero a mí lo que más me llamó la atención fue la falta de sentido de urgencia a mí eso me llamó mucho la atención que no fue no fue hacia adelante hay un chip ahí que tiene que cambiar hay un chip hay algo en el elemento de combate que él con su equipo de trabajo él tiene que decir yo no puedo yo te entiendo que tú el primer round lo estés sopesando el primer round tú estés viendo qué es lo que trae viendo su poder viendo pero ya primer round no puede ser en una pelea que son cinco rounds máximo tres rounds normales no puede ser que tú regales por regalar porque te pones en un pozo y otra cosa que a mí también me molesta o que no entiendo nunca y no solamente lo digo Pochito lo digo por mucha gente es que en el último minuto quieres hacer lo que dejaste de hacer en toda la pelea en el último minuto te vuelves loco y tiras golpe y vienes o sea yo digo caramba pero por qué no hiciste eso al menos en el último minuto de cada salto no me lo hagas siempre si tú no puedes pero al menos házmelo en el último minuto de cada salto no dejes todo para el final y creo que lo deja todo para el final y cuando lo deja todo para el final Sanje muy inteligentemente le hace pagar los errores de la desesperación en fin no hay nada Eduardo y esto es lo triste porque fíjate una cosa Eduardo ¿qué podemos decir de que el plan? podemos decir que el plan tuvo una buena primera mitad podemos decir que el plan en lo posible boxeó bien mientras pudo hay elementos positivos para sacar de que el plan de Chito no hay nada positivo el plan recibe una paliza pero tiene cosas que podemos destacar rescatar para que el plan de Chito aquí en esta pelea yo no rescato nada no rescato el striking en el striking fue sobrepasado por Sanjé no rescato el grappling me asombra como un maestro de judicio tan bueno como Chito no pudo utilizar el scramble para levantarse Chito cuando fue al piso se quedó y como se dice en posición casi fetal esperando el ground and pound de Sanjé no puedo rescatar coraje no puedo rescatar estrategia no puedo rescatar no puedo rescatar nada no hay un elemento que yo pueda decir ah pero Chito hizo bien esto y eso es lo preocupante es lo preocupante por Chito y es preocupante por el momento que vive esta división que es muy fuerte muy muy fuerte y Chito tiene que tener mucho cuidado porque le puede pasar el tren por al lado y lo puede perder yo creo Eduardo creo yo que la pelea que viene para Chito ahora es Piotr Jan creo yo cuando pase el tiempo si tú miras el ranking si tú miras el ranking y ves todo lo que está pasando Piotr Jan viene de una derrota contra Marisvili Marisvili probablemente en frente a Sanjégen Chito viene de perder contra Sanjégen es muy probable que pongan uno contra el otro le puede ganar al Piotr Jan puede que le gane fíjate puede que le gane al Piotr Jan de hace año y medio atrás yo te decía que no pero este Piotr Jan que se ha ido ya también a la baja puede que le gane fíjate no estoy seguro que le va a ganar pero no es no es no es un hecho no es que salga de favorito Chito Vera ahora parece me parece a mí ahora yo creo que quedó mucho a deber ya vamos a leer mensajes para regresar a Benavides contra contra Canelo y después Benavides contra Morel para hacer dos buenos segmentos yo creo que al final el deseo fue lo que a mí Ebro me llamó la atención que no que no se tirara que no que no tuviera sentido urgencia que no atacara que no corriera más riesgo se quedó con lo que iba pasando y la pelea se le fue yendo y en ningún momento tuvo chance pero tuvo en ningún momento tuvo chance sin ni siquiera intentarlo y eso me sorprendió más todavía de Chito Vera para ir cerrando esto si sin duda alguna por ahí alguien decía no fue una mala noche ojalá ojalá que haya sido una mala noche yo creo que advertíamos algo contra Cruz y contra Frankie Edgar que los nocavos borraron pero evidentemente expuso Corey Sanjay ojalá que haya sido una mala noche pero esto es una mala noche y le puede costar mucho y le puede costar una mala noche le puede costar una carrera le puede costar un sueño le puede costar una ilusión yo quiero creer Eduardo que esto es una mala noche vamos a ver cuando él regrese si él puede borrar la mala noche yo voy más allá de mala noche porque la racha de Chito sin quitarle mérito ni mucho menos no era una racha contra Cejudo contra Cerny contra Marceville contra Maile era una racha contra otro grupo de peleadores veteranos que son muy buenos sin demeritarlo pero que que me da la impresión que con Corey pueda haber tocado techo y eso creo que le puede pasar factura a la hora de estar en la cima de la división yo me niego a pensar que es una mala noche yo por lo menos no me parece no me parece a mí me parece que sencillamente perdió porque el otro fue superior y creo que se vio superado física y mentalmente me parece a mí se vio superado física y mentalmente por el rival Ebro totalmente Eduardo vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con los matchmakers que hacen con Chito Vera es muy joven todavía pero ahora pensar que Chito por ahí si no Chito va a ser campeón oh yo creo que esa visión de Chito campeón está complicada muy complicada totalmente dice Laimata creo que Morel le da mejor pelea a Benavides Osvaldo Martínez seguimos sin saber cuándo y quién en la próxima pelea de Morel Brocat Studios dice la mejor defensa de Canelo le da la victoria frente a Benavides Jonathan Ramírez dice no todo es noquear a 13 dice Chito a Dagestan vamos dice por aquí Milton Chito go de la 135 y con un mangro de la 155 por Dios vamos en serio dice Cris López queremos ver ahora Ebro versus Andy Ruiz en lucha de sumo Ebro ya dejó esa categoría ya Ebro dejó esa categoría